En general, siempre inventan una receta nueva. Cuando agotaron la receta militar, inventaron el endeudamiento. Cuando se les acabó lo del endeudamiento, inventaron lo del lawfare. Y ahora estamos endeudados otra vez. Hay un refrán en inglés que dice algo así como Si me engañás una vez, debería sentir vergüenza. Ahora, si me engañás dos veces, el que debería sentir vergüenza soy yo, ¿no? Porque me dejé engañar dos veces. ¿Cómo es posible que hayamos caído nuevamente en la trampa del endeudamiento? Bueno, yo creo que esto es lo que me parece que debería ser un punto de inflexión en la historia del endeudamiento en la República Argentina. Pienso que deberíamos, en principio, investigar. Creo que no se puede, independientemente de la reestructuración de la deuda. Yo ya lo dije en otras oportunidades, esto inclusive, no es nuevo. Pero claro, esto por ahí, dicho en campaña, parecía algo así como algo de campaña. Pero muchas gracias, muchas gracias, querida. Pero creo que sí, porque además, el no haber investigado la otra vez, fue lo que permitió que se hiciera nuevamente lo mismo. Y con los mismos personajes, por ejemplo, Stusenegger, que fuera presidente del Banco Central durante la época del megacanje, el blindaje, o estaba ahí en el equipo de cabalos cuando se endeudó en más de 40 mil millones de dólares cuando el megacanje y el blindaje. Bueno, vino por segunda vez y volvió a hacer lo mismo, pero es natural. Si lo hizo una vez y no le pasó nada, es más, lo hizo una vez y lo premiaron, el próximo gobierno lo pone de presidente, nada más ni nada menos que del Banco Central, hubo impunidad. Y ahora por segunda vez, Stusenegger, más Caputo, más Dujovne, and Company, volvieron a hacer exactamente lo mismo. Entonces yo digo, si nosotros no hacemos nada, si los argentinos y las argentinas mansamente dejan que todo sea igual, no sería extraño que en un periodo más, a ver, cuatro años más, ocho años más, cuando la gente piensa que las cosas no mejoraron y en bueno, entonces tenían, vuelve otra vez Stusenegger al país, hoy está dando clases en una universidad americana, cómodamente. Mientras los argentinos nos debatimos en situaciones económicas, sociales, terribles. Entonces yo creo que hay que poner un punto nunca más, de la misma manera que el presidente Alfonsín hizo el nunca más de lo que fue la historia de las dictaduras militares, de la represión, y realmente dio origen ahí a un periodo de recuperación democrática en el cual las fuerzas armadas o los sistemas militares ya no pudieron entorpecer en la vida política argentina. Creo que también tiene que haber un punto de inflexión o nunca más, a través de una comisión, no sé si del Parlamento, pero no solamente del Parlamento, donde hay compromisos políticos. Debiera también ser algo integrado por personalidades de la sociedad, como fue el nunca más presidido, por ejemplo, por Ernesto Sábato en aquel momento. Me parece que no se puede porque ahora estoy leyendo que Cristalina, la nueva directora del Fondo Monetario, separó a Lipton, que era el número dos, que tuvo la responsabilidad terrible de ese préstamo ilegal, si se quiere. Porque se advirtió que con ese préstamo lo que estaban haciendo era entrar los dólares para poder sacarlos. Esto está prohibido por el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Está prohibido. Dieron un préstamo, no solamente el más importante de la historia, sino que lo hicieron violando el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto entonces, ahora cuando por ahí escucho que se dice, no, no se puede hacer una quita al capital del Fondo Monetario Internacional porque su estatuto prohíbe hacer quitas. Pero, perdón, perdón, ¿cómo que el Estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el préstamo. Está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, estoy hablando de la ley, estoy hablando de la buena fe y estoy hablando de que quiero que me apliquen el Estatuto del Fondo entero, del primero hasta el último artículo. No me elijas el capítulo que me vas a aplicar, que me vas a aplicar el capítulo que me dice que no podés hacer quita, pero no te aplicás el capítulo que te dice que vos no me podías prestar para que fugaran la plata como la fugaron. Entonces creo que hay que discutir y creo que, bueno, que es una cosa que debe participar el conjunto de la sociedad. Estas cosas ya no pueden quedar en manos solamente de tres o cuatro personas. Me parece que las soluciones tienen que ser expuestas ante la sociedad y ser revalidadas. ¿Por qué la sociedad es la que la va a pagar? No la pagan los funcionarios, ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministro de Economía. La van a pagar los 44, 45 millones hoy tal vez de argentinos y argentinas. Entonces creo que todos tenemos que tener buena fe y todos tenemos que estar de acuerdo en que se apliquen las normas. Las normas deben ser respetadas, pero todos deben respetar las normas, el acreedor y el deudor. El deudor las va a respetar si el acreedor también respeta las normas y por lo menos debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del Fondo Monetario Internacional comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo multilateral y por otro lado se hizo violando las obligaciones que tiene el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que hay que mirar todo, ¿no? Yo me preguntaba si la mayoría de ellos que tienen una experiencia histórica tan diferente entenderían este pequeño detalle porque uno dice endeudamiento. Todos o muchos cuando necesitamos desarrollarnos en alguna cosa y no nos alcanza lo que tenemos en el bolsillo decimos, bueno, necesito hacer una represa, no me alcanza desde lo que tengo, entonces voy a un organismo internacional, me presta un X dinero en X condiciones, yo hago la represa y después voy pagando y acá está el producto, lo que generé con lo que pedí prestado. Acá de lo que estamos hablando es de esas cifras en decenas de millones de dólares de endeudamiento que entraron a la Argentina y así como entraron a la Argentina se fueron por una ventana. Vos sabés que eso es muy interesante también, es cierto que eso que muchas veces es medio árido, pero es lo que dice Marcelo, no es un préstamo que para hacer represas o para hacer una infraestructura de puentes, de carreteras, o por ejemplo como te dan los organismos multilaterales tipo BID o Banco Mundial que te dan para programas, para obras de infraestructura. No es que lo usamos si no lo queremos pagar. No, 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 este organismo multilateral, el Fondo Monetario, presta precisamente para dar estabilidad a los países, pero acá se prestó para que se fugara el dinero, o sea, el dinero entró y se fue. Y hay otro mecanismo inclusive que todo el mundo, esto se le dice normalmente carry trade, ¿no? Entra en dólares, se pagaba una tasa formidable en pesos que llegó a estar en el 80%, en el 80%, o sea, yo venía de afuera, depositaba los dólares en la Argentina, lo convertía en pesos, esos pesos los ponía en levacs y entonces esto me daba un interés formidable, intereses que no paga en ninguna parte del mundo y yo después compraba con esos intereses de nuevo los dólares que los mantenían a un determinado precio para poder comprarlos y me iba del país con una ganancia en dólares monumental, pero no solamente este fue el mecanismo. Vos sabés que yo creo que hubo otro mecanismo, esto era empleado fundamentalmente por los fondos de inversión extranjeros que hacían este tipo, pero también por nacionales. Pero está también el tema de las tarifas, porque con los pesos que le sacaron de los bolsillos a los argentinos, con las facturas monumentales, hubo aumentos de la luz y del gas del orden del 3.500, 2.500%, bueno, nos cansamos los argentinos, nosotros nos cansamos y nos indignamos de escuchar pymes, comercios, familias, clubes de barrio que no podían seguir adelante porque eran tarifas astronómicas, gente que pasó de pagar una factura de 100.000 pesos o 200.000 pesos una pyme a 2 millones, 3 millones de pesos, bueno, cosas impagables. Esos pesos que le sacaron a los argentinos del bolsillo, a las pymes, a los clubes de barrio, a los comercios, a las casas, a las familias, también las empresas después ese dinero querían dólares, compraban dólares y se lo llevaban también al exterior. O sea que la fuga fue por varias, por varios agujeritos, agujerones, digamos, por un lado el mundo estrictamente financiero de la especulación financiera del carry trade y por otra parte también este tema de las tarifas convertidas en pesos y luego en dólares para llevarlos afuera. Entonces creo que el Banco Central, fundamentalmente quienes tienen estos datos son el Banco Central de la República Argentina, que debiera dar un informe a los argentinos de cómo fue el endeudamiento, cómo fue el proceso y quiénes fueron los responsables. Me parece que es una deuda que la democracia tiene también ya en esta oportunidad. De la misma manera que Alfonsina entendió, de la misma manera que Alfonsina entendió que había una deuda de la democracia de decirle a los argentinos que había pasado en materia de derechos humanos con las terribles secuencias y secuelas de la dictadura, me parece que también hay una deuda de decirle a los argentinos cómo fue este nuevo proceso de endeudamiento. Creo que es algo que hace también a la moral y a la razón de un gobierno, claro. Gracias. 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 Gracias.